Muy buenas, en el episodio anterior y después de la muerte de Elías, Jacob se encuentra con Danny y ambos siguen el plan para llegar a la nave que los sacará de la luna. Cuando parece que lo han conseguido, el alcaide destruye la nave que se estrella contra la prisión y ésta empieza a derrumbarse haciendo que nuestro protagonista caiga hasta los niveles inferiores. Empiezo con el episodio 6 de The Kalisto Protocol titulado Subsuelo y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. ¡Hijo! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniéndose abajo! ¿Dónde cojones estamos? ¡No lo sé! ¡Espera un momento! La consola sigue activa. ¡Oh Dios mío! ¡Esto es Arcas! ¿Qué es? ¿Qué es? Arcas, la primera colonia sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro. ¡Esto no va de escaparse, Jason! ¡Esto es de qué va! ¡Ya no! ¡¿De qué va?! ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcaide una de sus propias naves? ¡Yo qué sé! ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto solo iba a ser otro trabajo más, pero es una puta locura. Lo sé, pero ¿qué opciones tenemos? Vamos, esta zona no es segura. ¿Y qué pasó con la primera colonia? La abandonaron. Igual que todo Calisto. Hasta que construyeron una prisión. La CJU tiene que ganar dinero de alguna forma, ¿no? Me sorprende que haya energía. Esos viejos generadores de fusión se hicieron para durar. Suena a que el hangar se sigue viniendo abajo. Sí, el ascensor debe de estar ahí delante. En el mapa había una ruta de servicio unos niveles más abajo. Igual nos lleva antes a la colonia. Espero que no acabemos los dos fiables por este plan tuyo. Está empeorando. Hay que darse prisa. Este es el sitio, ¿no? Sí, pero ni rastro del ascensor. Mierda. No va. Pensé que habría suerte. Pero este sitio se viene abajo. Bueno, tiene que haber otra forma de bajar. Habrá que dar con ella. Vamos. ¿Por qué ella tiene una luz en el traje y yo no? No. No tengo. Cuidado. Estoy bien. Gracias. Ve otro camino. Te veré más tarde. Pues ten cuidado. Esto es peor de lo que pensaba. Allá, otro modo de bajar. Lo normal, siempre se separan. Así perdemos de vista un personaje que es complicado de llevar dos personajes a la vez. Sobre todo cuando te atacan. Tendrías que estar haciendo como ataca uno, como ataca otro y todo eso. Lo normal, se separan y ya nos veremos. ¿Esto aguantará? ¿Esto aguantará? Intenta no pensar en eso. ¿Las créditos cuántos tengo ya? Cuatrocientos veintiséis. Cuatrocientos veintiséis. Cuatrocientos veintiséis. Tengo el inventario lleno. ¿Estás bien? Sí. Te dije que tuvieras cuidado. Sí, claro. No. 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 He encontrado una escalera. Voy a bajar. Salta. No. Ahora. Ahí no se puede subir, ¿verdad? Aquí. No. Ruta de servicio localizada. Venga, no está muy lejos. ¿Cuántos pasos más? ¡Demasiado fácil. Sería demasiado fácil escapar. Tiene que caer lo más abajo posible. Y rodeado de bichos, claro. ¡Ay, le han atrapado! Vale, hazte el muerto, porque si no... Vale, y las armas... ¿Dónde las tienes? ¡Ay, le han atrapado! 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 ¡Gracias! ¿Qué coño era eso? ¡Danny! No sé cómo, pero aquí también hay criaturas. Y son distintas primitivas. Reaccionan al sonido. Si puedes oírme, voy a intentar llegar al punto de transporte. Vale, ahora ya puedo correr. Antes no podía. ¿Pero por dónde? Por aquí. Vamos a conseguirlo. ¿Pero por qué? Si me los puedo cargar. No debo hacer ruido. Diario de misión 001. Doctor Yu en Alhambla. Acabamos de llegar al antiguo punto de transporte. Lleva ya 75 años sellado como una tumba. Las lecturas preliminares no son concluyentes, pero no hay pruebas evidentes de ninguna brecha en la zona de contención. No sé si puedo entrar por ahí. Este era el mismo que vi antes. Se pegan aquí a las paredes y se mimetrizan con las paredes. Si es así, cuidadito. Mira, por ejemplo, este es otro, ¿verdad? Y ahí hay otro. Ah, vale. Si les das antes de que salgan, los mata de un golpe. Aquí hay otro. A ver si es verdad. ¿Por qué explota? Espera. Vale, hay que seguir golpeándolo. Pero bueno, tienes un tiempo que se caen al suelo y le puedes golpear. Vale. No se puede abrir. No haga... No haga ruido. Que puede entrar por ahí. Aquí... Por ahí no. Vale, lo de antes. ¿Cuál es...? Ah, mira, aquí hay uno. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro, vale. ¿Cuál es la...? El camino principal. Y ahí hay otro... ¡Suscríbete! Inventario al máximo Necesitaría tener... ¿Cómo se llamaba? Para vender El decodificador, dos, tres decodificadores Un convertidor Por ahí Aquí hay uno, aquí hay otro, son dos Voy a ver cuál es el camino principal Si es este o el que está allí ¡Suscríbete! También podría gastar munición Ya que me sobra, podría gastarla Tiene toda la pinta de que es por ahí A ver, ¿puedo bajar y luego puedo subir? Sin problema Aquí hay una escalera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hala! No me acordaba de éste ¡Puérdame! No me acordaba de éstos bichos Esto era lo que yo iba a usar, pero ¿por qué está en rojo? Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales No diría yo eso, pero bueno A ver, vender 500 más, 500 más, 200 y 500 No está mal Por 900, protección de bloqueo Activa unos emisores pasivos de aturdimiento para que el oficial reciba menos daño al bloquear Vale Póngase en contacto con el administrador sobre cualquier incidencia Operación completada ¿Hay algo más que pueda comprar? Bloquear inflige daño al enemigo que ataca Esta está bien Y vale 2.700 No, no puedo Fractura de bloqueo Rompe el brazo del agresor si éste bloquea un ataque cuerpo a cuerpo del oficial en cuestión Utilizar con mesura No sé si guardarlo Para el daño Por bloqueo, sí, lo voy a guardar Y... Yo creo que es por aquí Y creo que no voy a poder subir, así que... No quiero dejarme atrás Pack de batería No quiero dejarme atrás El lugar que me faltaba por mirar No quiero dejarme atrás No quiero irme No quiero irme Y de paso De paso voy a recoger Todo lo que he dejado por ahí Bueno, lo que he dejado es Munición Tampoco quiero llenarme De munición hasta arriba Munición de arma de ensayo Esa... Sí, sí, la tengo Debería empezar también a gastar Munición de esta Pero, ¿de dónde salen? Eh... Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Eso no se puede esquivar Ahí hay otro No se puede esquivar No se puedeieurs Lo que pasa Y este es otro Un montón, mira, otro ahí, otro ahí ¡Qué raro que no haya nada aquí! Por cierto, se me ha olvidado mirar Esto Doctor Shinan Jun Desconocido Todo desconocido Y este es el primer audio Lo raro es que no haya un audio aquí Es otro Pero este que de aquí sí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Un mapa me vendría bien 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 Vale, entonces ¿Cuál es el camino principal? No lo sé, ya no lo tengo claro O por los dos lados vamos al mismo sitio Cuidado Siempre me pilla Siempre me pilla ese Agua! Son más peligrosos en el suelo Sigo teniendo munición Diario de misión suplemento Doctor Yu en Alhambra Salieron de la nada Han matado a Atzán y Yagur Deben de haberse escapado de Arca Llevaban décadas encerrados Evolucionando, adaptándose Abajo en la oscuridad He contactado con Maller He solicitado la evacuación inmediata Espero que no tarden en mandar ayuda Esta vez No me has pillado A ver, ¿cuál es la pistola? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Sí, tenía que haber disparado ahí. No sé si voy a poder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! 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 No sé si va a salir algún bicho por ahí Sigo teniendo algo de munición No sale nada Qué raro, siempre sale algo Ahí hay otro y aquí también Uy, hay un montón Tan sordo, ¿eh? Y ahí viene otro más No se acaban nunca No se acaban No se acaban nunca No me da tiempo a cambiar de arma A la otra más ¿De dónde salen tantos bichos? Sigo teniendo munición Mira qué he gastado No se acaban nunca Muy bien de vida Plano de pistola táctica Plano de pistola táctica Mira que sois pesado, ¿eh? Mira que sois pesados Y otro más Y otro más Se supone que hay que abrir esa puerta O sea, ese gato No se suponía Ahí tengo un bichos, ¿eh? Ahí tengo un bichos, bueno, yo creía que cuando se te gastaba el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El GAR Generador autogravitacional de retención Vale, vale El guante Cuando se gastaba, se cargaba automáticamente Si tienes cargas, claro No había otros Creo que apareció otro, ¿verdad? Sí Eso no era lo que yo quería Ah, lo he gastado tontamente ¿Por qué se van para allá? Tengo que curarme Tengo suficientes ¿En serio? La verdad, si no los remata Se convierte en vale Entendido ¿Qué haces con los dedos? Entonces, lo que hay que hacer es abrir esta puerta, ¿verdad? Encuentra la tarjeta de acceso a los túneles Energético Tiene que ser por ahí ¡Por qué no los remita ¿Será el punto de transporte? ¿Yo bajé por aquí? ¿O este es uno diferente? No Este es otro La CJU está a su servicio Vale, tengo el plano cargado El plano de... Esto, la pistola táctica era Popular entre los antiguos oficiales militares Por tener poco retroceso Y una gran cadencia de tiro Utiliza el sistema de armas modulares De la... Si se quitará de en medio CJU Pero no voy a gastar aquí Demasiadas armas Y pocos créditos Ah, espera Puedo... Puedo vender ¿Qué era? Aquí Tengo mucha munición Al menos por ahora Así que gastaré Gastaré estos tres Para tener cuatro huecos libres Creo que esto me llevará a la colonia Espero que Dani esté allí Puedo disparar aquí Puedo disparar aquí Bueno, aplastar Mejor que disparar Pero aparecerán bichos ¿Verdad? Cuando yo haga eso Haré ruido O esto se puede abrir Esta es la tarjeta llave Esta es la tarjeta llave No sé Abre la puerta Pues no Yo pensaba que se podía abrir esto No se puede Qué raro Que no se puedan abrir ¿Y por qué se pone azul Y se pone rojo Cuando me acerco? Porque me está obligando A dispararle Y cuando la apunto También se pone rojo Lo suelto Se pone azul La apunto Se pone rojo Yo No sé si ¿Por qué hace eso? Sin energía Pero seguro que esos cables Conducen a un generador Esos cables Conducen a un generador ¿Qué cables? ¿Qué cables? Bueno, tengo la llave A lo mejor el generador está Estos cables Está detrás de la puerta Que tengo que abrir A lo mejor el generador está 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 Sí, son estos cables, van para allá, localiza el reactor de energía. Convertidor de energía, puedo vender un pack, aunque si no recuerdo mal, no te da mucho. Y esto es... Esas cosas, los han matado a todos, han acabado con todo mi equipo. Intenté reactivar la antigua plataforma, para volver a Arca, pero no había energía. Los ríos, están por todas partes, se acercan. Doctor Amar, ninguna vez escucha esto, ¿sabía lo que había aquí abajo? ¿No sabía? Vale, pues este es el doctor. Este de aquí es el doctor. Ya, ahí pone muerto, ya pone muerto. Antes no lo ponía, ahora sí. Ya empezamos. Seguir el cable. Por ahí va. No, 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 no. Es verdad. Es... Ah, me mató de un golpe. ¡Hala! Me quedaba poca vida, pero... Tan poca vida que me mató de un golpe. Tenía que haberle disparado, entonces. Vale, pues con esta gente hay que tener mucho cuidado. Tengo que recordar de pisarlo rápido antes de que se levanten. A ver, salía uno por ahí y otro por allí. No, 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 no. Vale. No, no, no... ¡Ah! Son muchos. ¡Oh! Y aquí hay otro. ¿Dónde me puedo poner? Para pillarlos de uno en uno. Voy a curarme. No tengo carga para hacerlo de nuevo, ¿verdad? No, ve. Lo sabía. No. 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 No me va a dar tiempo. No. 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 Si le doy un disparo a uno, no, vienen todos porque van por el ruido. Primero. Quizá cambiando de arma. Es que esta solo tiene dos balas. No sé lo que me va a durar esto. Aquí salen cuatro, pero es que más adelante, como yo me muevo por ahí, salen otros dos más, creo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal! a ver, que no me maten ahora estos dos, los que aparecen por aquí ahora o uno ¿cuántos aparecen por aquí? ¿cuántos aparecen por aquí? ¿cuántos aparecen por aquí? tengo más munición de esta, ¿verdad? Bueno, esa no tenía que haberle disparado Es con esta Mira, un Injector Bien, vale Me viene bien Cómodo Tenía que aparecer otro Y otro No, 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 no Ya había otro por ahí Se ha clavado el solo No ¿Qué está haciendo? ¿Por qué están así? Es raro No, no, no Hasta aquí Pero bueno, si puedo traer solo a uno Vale Me sirve Se convirtió El pack de batería Lo puedo usar Y me quedan dos huecos Es que doy un paso Y salen 20 Aquí puedo vender Siempre me pilla Primero voy a mirar lo que hay Puedo vender Puedo vender No, no, no No, no No, no es frío a ver si veo la respiración ah la que bestia pero muérete ya a ver si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está, ¿no? ¿Ahora por dónde? Por ahí no se puede entrar, ¿no? No creo. ¡Suscríbete! 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 Esto es por el suelo. ¿Dónde está? Uff, se me están acabando los inyectores. ¿Dónde está? Mantenimiento arriba y a la izquierda. Mantenimiento arriba y a la izquierda. No sé cuál es el camino principal, aunque ahí hay una marca y a lo mejor el juego me está diciendo cuál es el camino. Cerrada. Cerrada. El camino es este. Por aquí hay que entrar para abrir esta puerta, ¿verdad? Créditos y un pack de batería. Falta un fusible. Ah, pues no. No ha funcionado. Reactiva. Reactiva lo posible. ¿Tenía algo que vender? No, me parece. Pero sí puedo comprar algo. Puedo comprar. No. 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 Estoy usando esas armas. No estoy usando esas armas, pero bueno. Voy a seguir. Voy a seguir. Ese cable. Porque él miró para este cable. Yo, bueno. Miró aquí. Eso será un fusible, a lo mejor. Reactiva lo fusible. Creo que ese es uno. Demasiado tranquilo. A ver, ¿qué tengo? Estoy para intercambiar. La pistola. Este es un fusible. Cuando hace ruido, vale. Ya está. Encuentra el segundo fusible. Ahí vienen. Ammon. Los Algunos. Los unos. Los dos. ¿Y este? Quiero darle a este que está aquí. No, le está dando al de al lado. Ahí está. Ahí está el otro. Ese es el otro. Yo pensaba... Cuando miró al cable... Pensaba que estaba ahí en esa torre. Pero no. Muerto, ¿verdad? No se va a levantar. ¿Cómo voy de munición? No está mal. Otra vez ruido, ¿verdad? Y aparecerán más. Vale. Vale. Tres fusibles. Va a ser el que yo decía. Se ha abierto esta puerta. Va a ser el que yo decía. Por aquí no hay nada. Ahí me están esperando. A ver. ¿Puedo hacer esto? Se gasta enseguida. Se gasta rápido. ¡Verdaurad! ¡Ah! ¡Right! ¡Verdra! ¡Verdad! ¡Verdad! No he podido darle Se va a levantar, ya verá No, no se levantó al final Sube el cable por ahí Hay que llegar hasta ahí arriba Esa plataforma Tiene que haber Una escalera por aquí No, esa está encendida Entonces no es ahí ¿Dónde es? Este cable está apagado Es ahí Sí, sí, es ahí Usible 3 Sí, que es ahí ¿Dónde hay que subir? Va por aquí No veo ninguna escalera No, no, no No se puede saltar Hasta ahí Desde ningún sitio Por aquí Va a subir por aquí Eso de no llevar una luz Como la que tenía Ay, no me acuerdo Cómo se llama La chica Que tenía una luz Incorporada en el traje Eso me molesta un montón Porque cuando estás así No puedes correr Y si corres No tienes luz Eso no era Ah, pues sí, sí, sí Solo le quedaba una bala No sé si Darle al fusible primero Porque En cuanto haga ruido Supongo que saldrán más bichos O irá por la caja Ese será el reactor Que hay que activar Que no está muy bien El reactor este Me da a mí Que va a explotar Ya verás Ya verás el reactor Dónde va Esto va a explotar ¿Dónde está la caja? Supongo que será por ahí Pero Ah, ahí está No puedo pasar La caja quedó por el otro lado Tenía que haber Tenía que haberla roto antes Antes del fusible Bueno, da igual Se queda ahí Jacob ¿Estás ahí? La energía acaba de volver a la colonia Estoy potenciando la señal Sí, 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 sí Te oigo Y voy de camino a la colonia Me pondré en contacto cuando llegue No debo hacer ruido por ahora Mierda Ten cuidado Hasta pronto O sea, acaso Me da igual hacer ruido Mierda No debo hacer ruido No debo hacer ruido No debo hacer ruido ¡Vamos! Entra por ahí Yo he ido por aquí, ¿verdad? Sí Yo ya había ido por ahí ¿A dónde va? ¿Vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Me están dando demasiados golpes. Tengo inyectores, pero... Tampoco es que quiera gastar. ¡No! Se va a convertir... ¡Ah! No lo dejé convertirse. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uf! ¡Por poco! Sí, por poco. ¿Puedo aplastarlo? ¡Ah! No, no me deja. No tengo dinero suficiente para comprar nada. Solo 600. Viaja en la plataforma hasta Arcas. Ahora esto está en azul. Ahora sí puedo. Mira todo. Munición. Hay un montón de cosas. Munición, pack de baterías. Está lleno ya, ¿verdad? Vale, puedo usar este pack. No se recarga, por... Ya tengo mucha munición de la escopeta. Si esta caja también se pueden abrir. Está lleno de cosas, ¿no? Sí. ¿La vas a abrir? No. No quiere. ¿Por qué no quiere abrirla? Ábrela. No puede. No sé si es que... A ver... Está lleno, a lo mejor. Ah, vale, vale. El medidor de energía sí que está lleno. Ahora. Ahora de repente sí. Munición. Munición, uf. Si me están dando tanta munición... Es porque me voy a enfrentar a algo. O a un jefe o algo así. O a mucha gente. Pack de baterías y munición. Ven. Eh... La munición de escopeta de antidisturbios... Solo tengo una. Solo tengo un cartucho. Y me está gastando... Todo un... Un hueco en el inventario... Por un cartucho. Ah, vale, vale. Ahora. Ahora sí merece la pena. Está lleno. Pues ya está. Ay. Esta... Esta no la he abierto. Lo mismo. Lleno. Hasta arriba. Pues a ver lo que hay. Esto se va a llenar de bicho. Próxima parada. Vista de armas. Vista de armas. No hay así. Te van a voiced oleras. Vista de armas. No, no. No me quedaba... No me daba tiempo a curarme. Quería recoger el... El kit médico ese que estaba ahí. Para curarme un poco, pero no, no me dio tiempo. Tengo que volver a hacerse. A ver, ya que sé a lo que me voy a enfrentar. Voy a dejar todas las cajas abiertas. Si necesito munición tengo que ir corriendo las cajas e irlas recogiendo. Vale, el problema es que solo tiene cuatro cartuchos a la vez. Y tarda un rato en cargarla. Esta batería no me da ni una de las casas. Ninguna de las casas tiene un inyector. Ni una. No, no hay inyectores. Voy a probar otra vez sin usar un inyector. Vale, a ver dónde me puedo poner. No quiero que me pillen por la espalda. No. 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 ¡Suscríbete! Me mata No veo lo que estoy haciendo Son tan rápidos en el suelo Como de pie Y el tener solo cuatro cartuchos Y tener que estar constantemente recargando Me cuesta A ver A ver, tengo 600 Mira, puedo comprar La mejora de la estabilidad Y también mejora del daño O mejora de la estabilidad Y nada más, no, solo eso No sé si, bueno, voy a probar No me da para comprarme la ampliación de munición Control de calidad Verificado 900 La capacidad del cargador No, no me da Pero... La mejora del daño, venga Gracias por su trabajo Retire el artículo Del ensamblante de impresión No me da Algunos los podría lanzar fuera Ya me los quitaba de encima ¡Ah! No me da tiempo No me da tiempo a curarme Es imposible Vale, pues lo que voy a hacer es curarme antes Y tener toda la vida No me da tiempo No me da tiempo Casi todas, no todas Vale, vamos a ver No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo a hacer nada No me da tiempo a hacer nada Ni a cambiar de arma siquiera Ni a cargar Ahí vienen otra vez No me da tiempo a hacer nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No llega! Vale, fuera Por si acaso Se está grabando Eso significa que se acabó Solamos la distancia Un poco más Un poco más Un poco más Cómo no Primero me quitan todas las balas Y ahora este Y ahora qué hago con este Qué hago con este bicho No puedo traerlo No puedo traerlo No puedo traerlo Se vio Vale Pero Más o menos sé cómo es El problema es Cargar El problema es la carga Tarda mucho en cargar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a llegar así que se levante Llegando a la estación de Arcas Encuentra la estación de Arcas Pone que está abierto Que está cerrado Y por eso hace eso Es como si estuviera cerrado ya Pero está vacío Nada más Yo creo que me he quedado vacío No está mal Demasiada pack de batería Pero no está mal Inyectores Cero Cero inyectores ¿Y ahora qué? Aviso No se acerquen al borde de la T No se acerquen al borde de la T